¡Hola amigos de YouTube! Hoy estamos en un nuevo video un poco emotivo Ya que vinimos a visitar a una persona que conoce muy bien Por su cumpleaños Bueno, la idea es hablar un rato con él Y vamos a mostrarle lo que podamos ¡Hola Noah! ¡Feliz cumpleaños! Después de tanto tiempo por fin pudimos venir a verte Pensar que el primer video fue el último cumpleaños Pensar que hace solo un año estábamos en el parque de los cuatro Tomando tereré y terrellas de mis peinados Cuando nos juntábamos a hacer los deberes Y nos hacías reír con tus boludeces Uy, nos olvidamos de traer flores chicos ¿Vamos a buscar? Che, ¿les molesta si me quedo con mi amigo? Bueno, ahí volvemos Sé que nunca te demostré cariño amigo Pero nos hace falta No sabes lo que pasó Apareció mi nombre en la lápida Ja, y nosotras somos millonarias ¿Les digo en serio? Gracias ¿Dónde está Jason? No sé, buscá por la derecha Yo busco por allá Dale Jason, no es gracioso Isa, vení No saben lo que está pasando Dale, rápido Ani, ¿qué pasó? Mirá el nombre Llámalo Llámalo Entonces, el día de losみ Te voy a buscar El día de los tornillos Perdón Es queré con esos refrantes No canes cartografía Dale Donde No Esligible Det riding No O No T wolf T Bear T jan Sent O Recently D ¡Vamos! ¡Suscríbete!